¿Cómo están? Bueno, creo que bien. Tenemos tormenta. No pasa nada. Siempre que lluvio, ya saben. Bueno, iba a hacer una review del P15 o del P20. Se lo voy a hacer. Pero como operativamente hablando, era muy difícil de manipular para hacer una review, la distancia de la cámara y diferentes cosas. Decidí mostrarles el anterior al P12, que es el P5, que es este equipo. Mucho más maleable y manipulable. ¿Qué es este bichito? Este bichito es un regenerador de corriente. En videos anteriores ustedes me vieron hablar sobre los acondicionadores y estuvimos midiendo con el Power Analyzer, ¿se acuerdan? El Mains Analyzer Noise. Estuvimos midiendo la salida de los acondicionadores de corriente de isotek y nos daba cero. Bien. Aquello es pasivo. Elimina el ruido y nos da cero ruido la salida. Esto es activo. Aquí hay un amplificador de corriente. Vamos a entenderlo así. ¿Sí? ¿Cómo funciona? Muy sencillo. Inyectamos corriente aquí, como cualquier otro equipo. El equipo la toma, la reconvierte y nos entrega en cada una de las salidas, independientes salidas y a su vez con diferentes, se puede pedir a fábrica diferentes tipos de salida, el americano, el europeo, el australiano, que es el nuestro. Nosotros podemos tener 220 volts, 50 ciclos, 0,1% de distorsión. La distorsión que podemos tener en diferentes lugares de Buenos Aires oscila entre el 1,5 y el 2% con casos de, yo he medido, 16%. Un desastre. No se puede hacer nada con eso. No se puede escuchar música. Es peligroso para cualquier equipo, cualquier electrodoméstico, etc. Realmente es muy complicado. Bueno. ¿Cómo funciona? Toma la señal, la rectifica, la reconvierte, la lleva a un par de amplificadores. Esto es un amplificador de corriente. Para darles una idea a ustedes, un ejemplo muy, muy, muy básico, es un amplificador como si fuese de un subwoofer, ¿sí? Vamos a pensarlo así. No es exactamente así, pero vamos a pensarlo así para que entiendan. Bien. Lo que pasa es que a ese amplificador lo que van a inyectar, ¿sí? El equipo, lo que en realidad inyecta es una señal senoidal de 50 ciclos, que son los 50 ciclos que salen de nuestro enchufe, y ese oscilador de 50 ciclos, o esa señal de 50 ciclos, es muy pura y no tiene distorsión, 0,1%. El trabajo del equipo está en sostener la potencia de salida con ese 0,1% de distorsión y esos 50 ciclos fijos, que esa fase que pasa en el enchufe, cuando ustedes toman corriente directamente de la pared, esos 50 ciclos oscilan. Van para atrás, van para adelante, van para adelante, y eso está cambiando la fase, ¿ok? Y después, esos que lo vamos a ver en un momento, esa senoidal viene con distorsión, y esa distorsión tiene armónicos distorsionados, con lo cual nos complica todo lo que tiene que ver con sonido. Para eso, Pies Audio, esta empresa, creó en el pasado equipos que trabajaban con transformadores, etc., y después llegó a estos activos. Esto es, como les dije, un P5, es línea anterior. El funcionamiento es muy similar, o sea, básicamente es lo mismo. Las líneas nuevas, P12, P15, P20, tienen muchísima menor impedancia la salida, con todo lo que eso significa en cuanto a la calidad de sonido final. Ok, Pies Audio. Ingreso 220 volt, o lo que dé la red, salida 220 volt, o lo que querramos programarle. Hasta 230 es calibrable. Como les dije, senoidal pura, 0,1% de distorsión, fase fija. Ok, eso es interesantísimo. Este equipo eroga más o menos un kilowatt. Es variable, no hay un exacto, ¿sí? En realidad es un poco más de un kilowatt, pero tengan en cuenta que la salida de este equipo perfectamente les entrega a ustedes un kilowatt. Imagínense que con un kilowatt ustedes pueden tener cualquier equipo de los tradicionales que tienen en su casa, este equipo les alcanza y les sobra holgadísimo. Y si lo pensamos como un amplificador, ustedes bien saben que una vez que pasan la mitad de volumen de cualquier amplificador, la cosa comienza a complicarse. Hasta el 70% podemos llegar a escuchar sin que ese amplificador distorsione. Habiéndoles dicho esto, les comento que un equipo de estos, si nosotros utilizamos el 70, al 75% de la potencia, la performance sigue siendo perfecta. De ahí en adelante puede llegar a ocurrir lo mismo que ocurre con los amplificadores. Quizá comenzaría a distorsionar. Yo he hecho pruebas y no me pasó, pero prefiero siempre, como la industria del audio high-end hoy lo muestra, sobredimensionar. Entonces, si tengo 500 watts de consumo máximo, este equipo es perfecto. Si tengo 700 watts de consumo máximo, el ideal ya es un P15. Y si tengo equipos que están consumiendo en el rango de un kilowatt, el ideal es un P20. ¿Cómo llegamos a un kilowatt de consumo? Y algunos equipos AB, que subiendo mucho el volumen, pueden tener picos de consumo de un kilowatt. De hecho, Darcil declara que en picos de consumo muy importantes, su CTH 8550 puede llegar a consumir en ese pico un kilowatt. ¿Ok? Bien. O sea que ese kilowatt es posible, dependiendo de la configuración de su equipo. ¿Ok? Bien. Vamos a encenderlo. 220. Ok. La presentación en pantalla de la línea nueva es un poquito más sofisticada e informativa. Básicamente lo mismo. Lo único que se siente la primera vez que se enciende es una pequeña corriente de aire de dos ventiladores. No son coolers. Son ventiladores de muy baja velocidad, pero de alto modo. O sea, mueven mucho aire. ¿Sí? Y solamente encienden como test. Como ustedes pueden ver, no se escuchan, porque la idea es que no se escuche. ¿Cuándo encenderían estos ventiladores? Una vez que testearon. O sea, en realidad el equipo cuando prende, testea que los ventiladores estén trabajando por si son necesarios más adelante. ¿Qué significaría esto? Si ustedes a este equipo le conectan una potencia de 400, 500, 600 watts y llevan el equipo a un estadio de consumo muy importante. Obviamente, como cualquier amplificador, el equipo va a calentar. Y ustedes no están viendo disipadores exteriores como tienen, por ejemplo, el P15 y el P20 que no tienen ventilador porque la disipación que le colocan es suficiente. Bien, en ese caso el ventilador comenzaría a girar a la misma velocidad que acaban de ver ustedes, o menor o mayor. Va a depender de la necesidad. ¿Sí? De lo que ustedes estén consumiendo de él. ¿Ok? Pero el ventilador, a menos que nos acerquemos con el oído a las rejillas, no se escucha. Pueden quedarse tranquilos que el P5 o la versión P12 actual, ustedes no van a escuchar el ventilador. Bueno, lo prendimos. El equipo está en stand-by en este momento. Vamos a encenderlo. Y aquí aparece una información en pantalla. Esta información en pantalla es sencilla y compleja a la vez. Así que voy a, el video lo voy a cambiar, voy a cambiar la toma para que ustedes puedan ver mejor lo que figura en la pantalla. Y después volvemos. ¿Ok? Les cuento. Scope, Setup, Waveform, Clean. ¿Ok? Y las cuatro salidas que tiene. O sea, ustedes vieron ocho, pero recuerden que esos duales son un, son un solo salida, una sola salida. ¿Ok? Por lo tanto tenemos cuatro salidas duales. Cuando están en verde significa que las salidas están habilitadas. Ustedes si no van a usar salidas pueden apagarlas tranquilamente, o sea, hasta apagarlas todas si quieren. Con control remoto también podemos hacer esto. El equipo les va a mostrar acá arriba dos, en esta franja les va a mostrar dos cosas. Una, puede conectarse a internet y obviamente tiene una memoria, una memoria SSD pequeña, un card. Esa tarjeta ustedes la pueden colocar el día que quieren hacer una actualización del equipo bajando el software o el firmware que les va a dar PS Audio. Los van a poder bajar gratuitamente desde su página, apagan el equipo de atrás, prenden el equipo y el equipo está programado para leer primero la memoria. Allí toma la memoria, lee de la memoria el firmware nuevo y el equipo está actualizado. Y eso es todo lo que hay que hacer. Bien, vamos a las partes interesantes. En realidad todo, pero les voy a contar. Clean. ¿Qué es Clean? Clean es una función que tiene el equipo hasta 60 segundos, aquí lo pueden ver, hasta 60 segundos para limpiar el núcleo de los transformadores de los equipos en los que ustedes tengan alimentación a través de él. Con los años y la mala corriente, el núcleo de los transformadores satura, vamos a decirlo así, se satura y esto se puede limpiar con este tipo de aplicación. Por ejemplo, formas de salida, senoidal y multiwave. Multi, ¿ok? El multi, dicen, es mejor para valvulares. El senoidal es un todoterreno, le digo yo. Pueden aplicarlo en cualquier tipo de equipo, ¿ok? Digital, estado sólido, valvular, híbrido. El multi es mejor para valvulares y ustedes pueden jugar de una manera que ahora les voy a mostrar. Si nos vamos a Setup, ustedes tienen voltaje de entrada 230. La onda está en 4. Bien, tenemos variables de 1 a 6. En 1 actúa de una manera, en 2 de otra, en 3 otra, 4 otra, 5 otra y 6 otra, modificando bajos, medios y altos, dependiendo del número que elijan. El Facetune, ustedes lo pueden configurar para el gusto, a nivel auditivo se puede hacer, en la línea nueva lo hace automático, lee la fase que está ingresando al equipo y la calibra, para que el equipo esté entregando lo mejor de ustedes. En este caso ustedes lo pueden hacer manual, ¿ok? Y después tienen baja distorsión, o sea, para trabajar sobre bajar la distorsión de línea, o para trabajar sobre la alta regulación, si ustedes tienen mucha variable en la corriente de entrada, ¿ok? Bien, lo volvemos a poner en Load Distortion, corregimos. Perfecto. Entonces el Multi Wave nos permitiría modificar esto. Volvemos al Home. Xenoidal. Setup. Exactamente igual, perfecto. Bueno, ahora vamos a Scope. Ok. Acá lo que estamos viendo es la forma de onda de los 220 volt que ingresan. Miren ese pico y ese bache ahí. Ahora van a ver qué significa ese pico y ese bache. Esta es la forma de onda de salida, una senoidal perfecta de 50 ciclos, que es lo que queremos para nuestros equipos. Esta es la diferencial. ¿Qué es la diferencial? Lo que corrige. Les está mostrando a ustedes el efecto que está haciendo el equipo sobre los 220 volt que ingresan y los de salida. Y aquí tenemos una información más que valiosa. En este momento están ingresando 217 volt, están saliendo 228,4, la distorsión armónica de entrada es de 1,8, lo que nos entrega la empresa en el enchufe, en el toma corriente de casa. La distorsión de salida es de 0,1%, no tenemos consumo porque no tenemos nada conectado a él, la carga tampoco, 0, corriente de consumo 0 y la frecuencia 50 ciclos. ¿Ok? Esto es lo más interesante. Ustedes pueden ver en números lo que el equipo está haciendo. Esto es lo importante, 0,1% de distorsión y el voltaje que le hayamos programado a la salida. ¿Ok? Así es como funciona. Bueno, esta es la descripción del P5 anterior al P12. Disculpen que no tenga el P15 o el P20, pero como les dije realmente son enormes, muy pesados, porque hay mucha ferretería, como decimos nosotros, en el interior, para manejar toda esta potencia impresionante que erogan, y se nos hacía muy difícil manejarlo aquí arriba. Así que, como hacen lo mismo, básicamente, salvo que la línea nueva tiene efectos mejores y produce un mejor sonido final en los equipos, bueno, la intención fue mostrarles qué es lo que hace un regenerador. Todo lo que puede ofrecerles, las salidas, las características que tiene, las correcciones que ustedes pueden hacer. Realmente, piensen en esto. Como les conté en algún video, el ideal para mí es un acondicionador primero que me baje el ruido a cero. De allí tengo cero, como medimos con el Noise Analyzer, y después venimos a un equipo de estos, a un regenerador de corriente. Implica que al regenerador de corriente le estoy dando ruido cero, con lo cual el amplificador, el regenerador, lo único que tiene que hacer es darme una senoidal pura y potencia, la potencia que yo necesito. Con eso estoy. Con eso alimento a la corriente ideal mis equipos. Esa corriente, senoidal 220, que el diseñador pensó para la entrada, 110, 220, 230, pensó para la entrada del circuito que él después comenzó a desarrollar. Y que en el tablero, o en la computadora, cuando él lo diseñó, la diseñó como un ideal, 220, 230. Sin tener en cuenta, en la mayoría de los casos, los problemas que hay de corriente. No ocurre tanto así en distintos países. Hay países que tienen corrientes muy estables, pero hay otros países que tienen corrientes muy complejas. Recuerdo un video de Michael Fremmer, donde hizo una instalación, se mudó. Él hace un video y cuenta lo que ocurrió. Él tenía un departamento, si mal no recuerdo, vivía en un departamento en New York o periferia. Y después se muda más lejos de lo que es New York, a un barrio. Si no me equivoco, no recuerdo ahora, pero está el video en YouTube, lo pueden buscar. Creo que en New Jersey, pero no estoy seguro. Bien, al mudarse, él conecta a todos sus equipos de nuevo y era un desastre. Y se dio cuenta que lo que tenía era un problema muy grave de corriente. Y comenta en el video que llamó a Paul McWogan, dueño de Pieds Audio, y le solicitó un P-20 y resolvió todos sus inconvenientes. Pero al darse cuenta del problema que tenía, también contrató a otra empresa que lo ayudó a mejorar radicalmente toda su instalación de corriente para sus salas de audio, donde él hace sus increíbles reviews. ¿Ok? Bien. Él tuvo un problema como tenemos nosotros acá. ¿Sí? Ahí. El servicio de 220 volt no es con un máximo de 2% como existe en varios países del mundo. Como les dije, he llegado a medir 16 y eso es un desastre. Dentro de los normales, 2.30, 1.5, 2% de distorsión, este equipo está a sus anchas entregándoles a ustedes lo demás. Un detalle muy importante. Regula y protege a todos sus equipos. Regula la corriente y protege a todos sus equipos. ¿Cómo lo hace? Bien. El equipo va a trabajar, aunque reciba 160 volt como piso y 300 volt como techo. Dentro de ese rango, el equipo va a estar trabajando y les va a seguir dando el voltaje que ustedes le hayan programado a la salida, 220, 225, 228, 230, lo que ustedes le hayan programado. No tienen problema. Por debajo de eso o arriba de eso, el equipo va a cortarse, porque tiene una suerte de sensores que están viendo qué es lo que ocurre con la corriente que ingresa. También, esto de ver qué es lo que ocurre con la corriente que ingresa, hace que el equipo quizás se apague en caso de picos y demás, por lo que se protege él y protege a los equipos que tienen ustedes. O sea que no solo es un regenerador de corriente para darle corriente pura a sus equipos, sino que aparte es un guardián de sus equipos con respecto a cualquier problema de corriente que ustedes puedan tener. O sea, cambiar la fase, a veces la corriente se va y cuando vuelve, vuelve 380, hasta que se estabiliza. ¿Cuántas personas conocen que han quemado todos sus electrodomésticos? Él no lo permitiría con su equipo. Eso es algo muy importante. Y otra cosa que hace, muy importante también, es que está detectando el consumo a la salida. Si alguno de los equipos que ustedes poseen, de repente, por alguna razón, en cierta inestabilidad, comienza a consumir de más, el equipo puede apagar la zona o apagarse todo. Esto ha salvado equipos. Nosotros, con clientes que tienen un P5, un P10, como había antes, P3, P5, P10 antes, P12, P15, P20, ahora, conocemos, tenemos clientes que han salvado sus equipos gracias a que el equipo cortó la salida de corriente, detectaron cuál era el equipo fallado, nos lo trajeron, fue al laboratorio, y vimos que, inclusive, el desastre que podía haber ocurrido dentro de ese equipo, fue inferior, ya que no recibió más corriente que le hubiese permitido seguir rompiendo todo. ¿Ok? Así que, esto también lo hace un PES Audio. ¿Ok? Entonces, cerrando. ¿Se puede conectar sin acondicionador? Sí, claro. ¿Podemos conectar un acondicionador solo? Por supuesto, tenemos ruido cero. Los dos que nos dan, ruido a la salida cero, más corriente fija, más todo esto que les acabo de comentar en el video. ¿Qué es lo que a mí me parece, a mí me parece, la corriente ideal, y donde he encontrado mayor silencio, mayor soundstage, menor coloratura, mejores bajos, e increíble dinámica? Hay muchas reviews, he leído y he visto reviews donde dicen que los acondicionadores o los regeneradores quitan dinámica, cambian el sonido. Les voy a contar. En mi experiencia, lleva mucho tiempo de breaking, un acondicionador o un regenerador. Mucho. Si no tenemos la paciencia de esperarlo, nos lo perdemos. Y lo evaluamos o lo catalogamos mal. ¿Sí? Entonces, estos equipos requieren de mucho tiempo de breaking y de paciencia. Pero después, no se puede escuchar sin ellos. Yo no puedo escuchar sin ellos. O sea, una vez que tuve mi primer regenerador de corriente con mi acondicionador detrás, Isotec, cuando por alguna circunstancia no tengo uno de los dos, no es lo mismo. Me acostumbré a esa calidad de sonido, a esa espacialidad inmensa, a esa profundidad, a ese background oscuro, a esos planos, a esa separación, al cuerpo palpable de una cantante, a la dinámica, al brillo del platillo y el cuerpo de ese platillo, no un platillo estéril chiquitito, sino un platillo. A ese piano que suena bajo, que suena profundo, que tiene caja, que es de cola y no damos cuenta. Todo eso, con precisión, con silencio, con matices, con colores, todo eso aparece cuando tratamos la corriente. En todos los videos les digo, acá empieza todo. Bien, son moduladores de corriente los equipos. Cuanta mejor corriente le demos, más nos va a dar a nosotros. O sea, los beneficiados somos nosotros. Y con un equipo como este, o el Isotec, que también tiene térmicas, etc., lo estamos protegiendo. La sumatoria de los dos en todos estos años a mí me dio el mejor escenario posible a la hora de alimentar un sistema. ¿Ok? Un acondicionador y un regenerador. Les aseguro, por mi experiencia personal de muchos años y con muchos equipos, que lo mejor se obtiene de esta manera. Cuanto mejor corriente le den a los equipos, mejor van a escuchar ustedes. No lo duden. Quieren probarlo, les podemos prestar equipos para que lo hagan. Podemos ir a sus casas, conectar un equipo de estos y que ustedes escuchen. El equipo en sí, aunque tenga breaking, va a estar siete días trabajando en lo que tiene que ver con limpiar sus equipos que nunca tuvieron o un acondicionador o un regenerador. Bueno, ¿se acuerdan del ejemplo del auto, del motor? Bueno, le lleva siete días. Lo experimenté con varios de ellos. Siete días. En siete días limpia toda su cadena de audio. Pasados esos siete días, lo que ustedes escuchan no lo pueden creer. Cerrando, la línea nueva, al bajar la impedancia, tiene más silencio, más naturalidad, más separación. La impedancia es salida. Más separación. Más estoy en el evento. Mucho más, ¿eh? No es un me parece. Es mucho más. ¿Ok? O sea, es un nivel de realismo muy difícil de conseguir sin ellos. O sea, básicamente... Y cualquier equipo que esté dando excelente información y ustedes estén muy contentos si aplican un elemento como este les va a dar mucho más porque tiene potencial para hacerlo y no le están dando la corriente la mejor corriente posible para que lo haga. Ustedes pueden estar viendo este video y pueden estar pensando mi equipo suena increíble. Prueben de conectar un regenerador antes y alimenten a todo su equipo después de un regenerador de este tipo, hecho para audio no los UPS y no otros regeneradores que hasta pueden tener triangular a la salida como he visto en algún caso una vez le fui a instalar un P20 a un cliente que tenía un regenerador que le habían recomendado en Estados Unidos le tomaron el pelo literalmente le tomaron el pelo le enviaron un regenerador que era para comercio casa de computación y cuando él tenía el regenerador y con ese regenerador que a la salida no tenía senoidal tenía triangular con eso alimentaba a sus equipos y él pensó que estaba haciendo las cosas bien cuando llevamos el P20 el regenerador estaba antes entonces en el display del P20 enorme display que trae vimos esa triangular inmediatamente desconectó ese regenerador que se hizo traer especialmente de afuera le tomaron el pelo conectamos directamente el P20 a la línea y la senoidal era perfecta era mejor la corriente que le llegaba por el tomacorriente que le daba el regenerador con el que hacía rato estaba alimentando sus equipos ¿saben qué? lamentablemente hay mucha gente que le toma el pelo a la gente que no sabe y a raíz de eso hay muchos equipos que se han lastimado y la gente no entiende por qué o no sabe por qué o no descubre la responsabilidad o sea, ¿qué me hizo romper a mi equipo? ok bueno estos equipos están diseñados para conectarse directamente al P20 o con un acondicionador previo para bajar el ruido cuando tuvimos el stand en Cariló hace un par de veranos a cierta hora todo lo que era comercio en Cariló trabajaba a full y la corriente se ponía un poco loca durante el día 0.9 de distorsión 1% es divina pero realmente divina se veía y se escuchaba increíble pero a las 8 de la noche más o menos cuando prendían los equipos de cocina y lo demás lo que tenía que ver con esa calidad de corriente entonces tuvimos que colocar un pisotec previo y todo se resolvió no tuvimos más problemas el equipo funcionaba perfecto le filtramos gran parte de ese ruido que metían todos los motores de los restaurantes y los hoteles etc bueno les estoy contando diferentes cuestiones que ocurren en diferentes escenarios y como él sale adelante a veces con ayuda a veces no lo necesita fundamental para un equipo como él jabalina o sea tener una toma tierra de muy baja resistencia así es como mejor va a trabajar ok y les va a dar todo este enorme potencial que les puede dar a ustedes que les va a permitir escuchar no un poco mejor es un universo distinto ok esto es lo que hace un regenerador o un acondicionador y más un regenerador recuerden una vez más los equipos son moduladores de corriente cuanta mejor corriente le damos mejor respuesta vamos a tener le permite a los equipos de electrónicos dar todo el potencial para el que fueron diseñados si si no nos estamos quedando en el medio ok bueno nada más sencillo disculpen me entusiasma muchísimo el tema de la corriente me puedo poner un poquito reiterativo etc etc pero realmente he encontrado tantos resultados a lo largo de los años trabajando sobre la corriente porque hemos hecho otras cosas que en otros videos se los voy a contar que son diseños nuestros no de este tipo de equipos sino de componentes electrónicos que hacen a seguir bajando el ruido a seguir mejorando la fase etc y ya trabajan a un nivel muchísimo más elevado en cuanto a filtrado si de ese ruido y que encontramos más mejorías mejorías a veces no a veces fracasamos pero las veces que no fracasamos sumamos y seguimos sumando y seguimos creciendo y encontramos más y más y más mejorías en esa presentación musical que hace a que un equipo no exista a la hora de encenderlo solamente tenemos música del tamaño de la sala de la toma del recital del estudio donde haya sido tomado se distinguen los límites perfectamente no hay techo no hay paredes yo los invito a que escuchen así y el que lo ya lo hace así sepa que si instala algo de esto se puede convertir en algo terriblemente holográfico y puede ir mucho más allá de donde ya está nada más me encantó contarles todo esto ya vendrán nuevos videos abrazo enorme cuídense mucho nos vemos pronto chao chau chau Gracias.